Bueno, están esperando que les diga lo del mensaje, les vamos a decir lo del mensaje. ¿Qué tiene que hacer un periodista cuando recibe el mensaje anual? Dice, bueno, vamos a mirar el del año pasado, vamos a mirar el del principio de la gestión. Si sigo a agarrar el de 2015, cuando empezó Cecilio Salazar, les digo que estaríamos bárbaros. ¿Por qué? Porque ese de 2015 era, vamos a hacer una comisión investigadora, qué sé yo, y vamos a determinar cuál es la deuda lícita y cuál es la ilícita. Vamos a intervenir tal cosa y demás. Entonces, si yo leo el de 2015, sería como una maravilla. Ahora, si leo el de 2022, digo, siete páginas en 2022-15 ahora, ¡fuá! Ramón. ¿Cómo está la ramonada? Bueno, después me pongo a ver qué es lo que dice cada uno de los discursos y aborda algunos de los temas que para mí son esenciales en esta ciudad, como tiene que ver su planificación integral, la digitalización de todo tipo de trámites, la agilización de todo lo que tenga que ver con el sistema de recaudación, la planificación de su sistema de agua potable, de distribución de servicios, el plan de inversiones para proponerle a la cooperativa eléctrica que dote de nuevos recursos a nuevas industrias. Bueno, me puse a mirar todo eso, no está. Pero no estaba en el 2022 y tampoco está en el 2023. Así que temas que a mí me interesen no había prácticamente ninguno. Después están las pequeñas alegrías, ¿sí? Las pequeñas alegrías que son las plazas, las calles que se pavimentaron y demás, que son las pequeñas alegrías que cada tanto tenemos. Alegría, alegría, las luces en las plazas. Quedó re linda la iluminación de la Plaza Constitución y demás. Después me fijé a ver si estaba la respuesta de los contratos de las comparsas que tanto le habíamos pedido. No, no están. Solamente habla de comparsas. Ya no es más ni papelitos ni marí, marí. Decía las comparsas de Gualeguaychú. En general, yo pensé, anunciamos que vamos a hacer una investigación sobre el incumplimiento del contrato y una denuncia pertinente. Eso tampoco estaba. ¿Qué más estaba? La inauguración de la nueva terminal. Dijo que sería el 20 de marzo. Esto sería, dentro de las buenas noticias, una para rescatar. Después consultamos con las autoridades de la terminal y supimos que sería el 11 de marzo con la presencia del Ministerio de Transporte, pero que las empresas que tienen que ir a la nueva terminal se están encontrando con dificultades como para llegar a tiempo porque resulta que ahí adentro todavía está todo destartalado. Tenemos fotos del lugar. ¿Destartalado? Destartalado en la parte donde están los locales de los inversores que están ahí donde está el supermercado 18. O sea, tenemos un problema ahí de que no van a poder... Ay, por favor. No, ay, por favor, decís vos. Bueno, esto está dentro del discurso. Para Ramón sería alrededor del 20. Para las autoridades de la terminal sería el 11 de marzo. Así que hay que apurarse, señores, para ver si podemos llegar. A sacar la mugre, decís vos. Después tengo frases repetidas. Digamos, el copy-paste que anda con, por ejemplo, tenemos... Ustedes saben que tenemos dificultades y no tenemos recursos para afrontar tal cosa, tal otra y demás. No tenemos recursos locales. que nunca el municipio de San Pedro, dice... Yo resalté ese espacio, le quiero recordar que alguna vez el municipio de San Pedro sí tuvo plata propia. Sí. O sea, tuvo plata propia para hacer cosas. Pero bueno, dice que nunca el municipio... Ya sabemos que dice que... Todos sabemos que el municipio de San Pedro no tiene dinero. O sea, todos sabemos que nunca tuvo dinero para... Ahora, 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 Ramón. Se pensaba que durante todo este tiempo se iba a mejorar todo este tema. El móvil va a ir después de que termino con esto ya en un ratito, si te parece bien. ¿Me va a tener que esperar o es urgente? Porque esto es lo único que voy a decir del discurso de Ramón Salazar. Luego de casi 20 años hemos vuelto a construir viviendas articulando con el Gobierno Nacional. Aquí tomo nota. Nada dijo, nada dijo de la situación que hoy nos preocupa que es el reclamo de la empresa Arcor sobre esos terrenos. No hay una sola línea sobre eso que es el tema más importante que tenemos al día de hoy. Después, los planes que están en marcha, el tema de las plazas, el... Y bueno, y cuando me fui, yo busqué tanquecopa, tanquecopa, tanquecopa. Me dice, fíjate porque en el otro discurso también está. Ah, esto tengo que darle el crédito a una compañera de laburo que estuvo más rápida que yo para googlear. Sí. Y buscar. El tanquecopa. El tanquecopa, en el discurso de 2022, que es un tema que nosotros venimos siguiendo, decía, en cuanto a los servicios sanitarios, esto de 2022, no 2023. En cuanto a los servicios sanitarios, hace unos meses nos enfrentamos al grave problema de que el tanquecopa, yo le voy a decir exactamente qué día, el 2 de diciembre de 2021, el tanquecopa salió de servicio. Desde ese momento estamos trabajando en su reparación y hemos contratado al ingeniero Romeo Sester para que elabore un proyecto integral que incluya recambio de cañerías con el objeto de mejorar el suministro de agua potable en nuestra ciudad. También haremos nuevas perforaciones de agua en Pueblo Doile y La Buena Mosa atendiendo las necesidades de esas localidades. Entonces dije, bueno, a ver, chequeado qué es cierto y qué no es cierto. ¿Por qué? Porque en el discurso de este año, en el de ayer, del tanquecopa, esperen que lo encuentren porque ya les dije, unos son 15 páginas y el otro son 7, la obra pública lo mandó un poco más adelante este año, porque había... Ah, hay mucho, quiero decirle, del INTA en la Secretaría de Producción. O sea, la Secretaría de Producción casi parece manejada por el INTA porque ahí metieron tuki, 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 programa de esto, programa de lo otro, que son trabajos del INTA. Chuchuchú, a ver, acá, acá justo encontré lo de las comparsas. Dice, un párrafo, aparte merece este año la recuperación de la fiesta de carnaval con comparsas consagradas de Gualeguaychú. Y también con participación local de la Batucada, bueno, todo esto que ya... Una de las cuales no vino por incumplirla. Claro, tendría que haber agregado ahí. ¿Dónde? Puse lo del tanquecopa, pero qué cosa bárbara, me van a retar ahora. Continuamos trabajando con el... Ah, mira, continuamos trabajando con el proyecto del Parque Agroindustrial. Lo mismo se dijo en el año anterior. ¿Se acuerdan? El campo recuperado a los losa. El campo recuperado del narcotráfico. Sí, íbamos a hacer como una universidad y después un parque industrial y el rediseño. Había mucho suyo. Ahora le agregó como cuatro renglones a esa... Le arregló como cuatro renglones más de los que tenía. Y después, bueno, finalmente les voy a decir, el tanquecopa no lo voy a encontrar porque a mí me encanta, acá está. El mantenimiento y la provisión de agua corriente resulta uno de los servicios esenciales. En tan sentido, dijo en el 2023, la reparación del tanquecopa que se iniciará en breve resultará fundamental para mejorar la presión de agua y restituir el servicio adecuado a los hogares de la zona. La obra requiere una inversión y un trabajo profesional de fondo para que su utilidad en el suministro sea duradera y eficiente. Y yo pregunté, si lo había nombrado acá a Romeo Sester, el ingeniero que estaba... Contratado. Ya no lo volvieron a nombrar. Es que no está más contratado, está contratado. Porque digo, tendría que tener cierta continuidad, por lo menos para los que seguimos y analizamos el discurso. Bueno, ¿qué más dijo Ramón Salazar? Que todo lo que va a venir depende del gobierno nacional y el provincial. Todo, todo lo que va a venir. Y más, agradeció a los trabajadores municipales, destacó la paritaria, destacó la actividad de rentas con la moratoria. Dice, estamos haciendo todo lo posible para recuperar recursos. Estos, tuvo pocos anuncios, los anuncios están relacionados con obras que ya licitó la provincia y después habló de la escuela primaria y la secundaria que se van a construir y que ya forman parte, digamos, de los planes del gobierno. Destacó también lo que está sucediendo en el hospital, que uno no sabe si tomarlo como un logro o tomarlo como una catástrofe a todo lo que está sucediendo con la salud en nuestra ciudad, que es que la gente no puede pagar obra social, el PAMI no le anda, el YOMA le anda para atrás y demás y todo el mundo va al hospital. Así que, destacó, todo lo que se ha hecho por el hospital, al hospital se están derivando toda la cantidad de recursos que sean necesarios, pero aún así no alcanza para todo lo que tienen que hacer. Entre otras, mencionó la famosa obra del laboratorio, para el cual ya se había girado un dinero a San Pedro. Yo lo pregunté esto también al secretario de Hacienda, pero bueno, como ustedes saben, se armó de nuevo el cerco mediático, se armó de nuevo el cerco informativo que no nos está dando y que nos está obligando a tener que escribir otra vez, como hicimos en la pandemia, íntimo en el plazo de 24 horas a entregar toda la información solicitada por este medio. Es feo tener que pedir así, porque nos encanta ir a hablar con los funcionarios, pero ya está, ya fuimos a todos, no nos queda nadie por visitar, todos nos dicen, ay, vos te peleaste con tal, quedate tranquila que yo voy a hacer que te reconcilie. Yo no quiero una reconciliación funcionaria, lo único que quiero son los números, así que cuando tengan los números, las fechas y demás, nos dicen, nos avisan y demás. Y si no, será en la rendición de cuentas en junio, cuando se abran las cuentas con el RAFAM, cuando podremos ver todo esto que estamos preguntando. Por lo pronto, el Fondo de Obras Públicas Comunitarias, de 170 palos, que deben ser 250 en este momento, con la COPSER, ¿lo van a usar o no lo van a usar? ¿Lo tienen o no lo tienen? Parece que ya lo pidieron. Y una más, les digo, no es una casualidad que ayer no estuvo Mónica Otero en el Consejo Deliberante. No es una casualidad. Acá hay una parte que dice, ¿no fue magia? Bueno, no fue magia. No es una casualidad. Esperen a que se los pueda decir con precisión, con mayor precisión, pero no es una casualidad que no estuvo ayer y que tuvo que presidir la sesión la concejal Rita Leguizamón, que está, bueno, la vicepresidenta del Consejo Deliberante, que está a cargo desde que Otero se tomó su licencia. No fue una casualidad, porque parece que como no están llegando las cartas y las notificaciones, dicen, che, ¿dónde está la carta que mandó Arco? ¿Dónde está la carta documento de los...? ¿Y quién recibió la nota de tal cosa? Están ahí como mirándose entre ellos diciendo qué va a pasar. 15 a 7. Las páginas del 2023 contra el 2022. Anuncios, y les pido, por el amor de Dios, pongan mayúsculas y minúsculas, porque además... Es imposible leer. ...hoy existe el corrector del Word, las computadoras y demás, una palabra, la palabra digital absolutamente desconocida para esta gestión municipal, que en 8 años... 8 años no ha logrado poner online una página web. ¡Una página web! No estamos hablando de... Agarren el discurso de 2015, la sesión inaugural de Cecilio Salazar, lo que anunció el 10 de diciembre cuando asumió, y fíjense qué es lo que dice. Yo entiendo que se hayan pasado para el Frente de Todos, pero el Frente de Todos hace páginas web. Conozco un montón de municipios que tienen página web y que informan, se comunican, que los usuarios podemos hacer trámites y demás, y no una fila, una sola fila en la caja. Si ustedes no están pudiendo resolver estos mínimos problemas, que no tienen que ver con más plata, sino que tienen que ver con mejor gestión, y por más que escriban, ponenle que en el 2024, que ya va a estar la próxima gestión, hagan un discurso de 45 páginas, ponenle en vez de las 15 de este año, y no, esas cosas no se van a solucionar, muchachos. O sea, o planifican, se sientan y organizan, se ponen de acuerdo entre las áreas, se dejan de internas y demás, y de este apuñalamiento constante que se hacen entre unos y otros, y se ocupan de nosotros, los ciudadanos, porque nos está complicando bastante la vida la ineficiencia, la ineficiencia, la falta de coordinación, la falta de planificación, el desconocimiento de las normas básicas del funcionamiento del Estado, el no leer las ordenanzas, no saber de los expedientes y todo demás, que estás dura, y sí, después de la cantidad de años que llevan de gestión, y bueno, viste, no sé, es como esto, mirá, es como el paquete de habanitos, este que vale, esto vale 300 mangos, ¿no? Bueno, esto explica toda la catástrofe de todo, ¿por qué? Porque antes era de 100 gramos, y ahora es de 60, y vale 300 pesos, es como esto, ¿entendés? No tenés una explicación para decir, ¿por qué al consumidor, o sea, por qué el que se embroma, que aparte paga el IVA y todo lo demás, y cuando lo compra, por qué el que se embroma es el consumidor, recibiendo menos en un mismo packaging engañoso? Bueno, ustedes son esto, este packaging engañoso, se llamen, cambiemos, o frente de todos, son iguales, son un fraude, un fraude, cada vez viene menos contenido, más packaging, y peor precio, y calidad, y aumento, 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 porque tenemos que pagar la de ustedes, no sé si se entiende, si soy clara y demás, y no estoy con mi ley, quiero decirles por las dudas, ah, y tampoco soy candidata, también les digo, la lagartija está brava, cérrame ahí, cérrame ahí, tan... pacmmetrico, y ninguna práctica es lo que utiliza, pierde, drapieza estoy haciendo lo que le tuvo, entonces, ologicistro, pues, y entonces, Gracias.